¿Cómo una pandemia zombie podría cambiar el mundo tal como lo conocemos? Desde películas y series de televisión hasta videojuegos y novelas, los zombies han sido una fuente de entretenimiento y fascinación para muchas personas. Existen una variedad grande que hace referencia a los zombies como por ejemplo, The Walking Dead, Black Summer y The Last of Us. Los zombies han sido un tema popular durante décadas, y la idea de una pandemia zombie ha capturado la imaginación de muchos. Si bien es poco probable que ocurra un evento como este en la vida real, la idea de un brote de zombies plantea preguntas interesantes sobre la supervivencia, la ética y la moralidad en un mundo en crisis. Es importante destacar que una pandemia zombie es una situación completamente ficticia y que no existe evidencia científica que sugiera que esto podría ocurrir. Sin embargo, si nos enfrentáramos a una situación así, tendríamos que considerar varias posibles consecuencias. Las pandemias reales, como la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad, pueden tener un impacto significativo en la sociedad y la economía a nivel mundial. Estas pandemias pueden propagarse rápidamente debido a la facilidad con la que se transmiten los virus, y pueden afectar a personas de todas las edades y orígenes. Además de la alta tasa de mortalidad y la propagación rápida de la infección, las pandemias reales pueden tener otros impactos negativos en la sociedad. Estos incluyen Alta tasa de mortalidad Si una persona es mordida o infectada por un zombie, la infección se propagaría rápidamente por su cuerpo, convirtiéndolos en un zombie en un corto periodo de tiempo. Dado que no existiría una cura o tratamiento conocido para esta infección, una pandemia zombie podría tener una tasa de mortalidad muy alta. Las personas infectadas podrían perder su capacidad de razonamiento y convertirse en depredadores violentos. Estudiantes de física de la Universidad de Leicester utilizaron el modelo epidemiológico CIR, que describe la propagación de una enfermedad en toda la población. A partir de ese cálculo, establecieron que si la catástrofe se presentara, quedarían solo 300 humanos al cabo de solo 100 días. Los hallazgos presentados en la revista Journal of Physics Special Topics estiman que los zombies se apoderarían de la Tierra a una velocidad asombrosa, considerando la hipótesis de que un zombie tiene un 90% de probabilidades de convertir a un humano una vez que se haya encontrado con él, y que un zombie puede encontrar al menos un humano al día. Esas estimaciones les permitieron predecir cuánto tiempo la población podría resistir. Con el modelo CIR, dividieron la población en tres categorías. La población susceptible, S, zombie, Z, y muerta, M. Las personas infectadas no tendrían más de 20 días de esperanza de vida, por lo que el pasaje de fase sería muy rápido. Las tasas naturales de natalidad y mortalidad no aparecerían en el trabajo, ya que en 100 días son registros insignificantes en comparación a la fortaleza del virus zombie. Cierre de empresas y pérdida de empleos La pérdida de empleos como un impacto negativo significativo que puede resultar de una pandemia real. En el caso de una pandemia, los gobiernos pueden tomar medidas para frenar la propagación de la infección. Estas medidas pueden incluir el cierre temporal de empresas, escuelas y otras instituciones, y la limitación de los movimientos y las interacciones sociales de las personas. El cierre de las empresas significaría que muchas personas perderían sus trabajos, lo que provocaría un aumento significativo en la tasa de desempleo. Esto, a su vez, podría tener un efecto dominó en otros sectores económicos, como el turismo y la hostelería. La falta de producción y distribución de productos esenciales podría causar una escasez de suministros en todo el país. Los alimentos, los medicamentos y otros suministros básicos podrían ser difíciles de encontrar, lo que a su vez podría generar una inflación significativa en los precios. También, podría tener un efecto devastador en el mercado bursátil y en la economía en general. Las empresas que cotizan en bolsa sufrirían enormes pérdidas, lo que llevaría a una caída en el valor de las acciones. Esto, a su vez, podría generar un efecto dominó en la economía y en la confianza de los inversores. En un escenario en el que las empresas y la economía en general se están desmoronando, podría haber un aumento en la criminalidad y la violencia. Las personas podrían verse obligadas a buscar formas alternativas de ganarse la vida y podrían recurrir a actividades ilegales para sobrevivir. Desplazamiento de poblaciones. En una pandemia zombie, muchas personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares y ciudades en busca de un lugar más seguro donde refugiarse. Esto podría deberse a la propagación del virus, la falta de suministros, la violencia y el caos que se produciría en las ciudades. El desplazamiento de poblaciones es una consecuencia común en situaciones de desastre y en una pandemia zombie no sería diferente. Las personas podrían formar grupos nómadas o refugiarse en campamentos improvisados en áreas remotas o menos pobladas. Esto podría crear una situación en la que los sobrevivientes tengan que luchar por los recursos naturales y protegerse de los zombies y otros peligros. El desplazamiento de poblaciones también podría llevar a la creación de comunidades improvisadas en lugares que no están preparados para recibir a una gran cantidad de personas, lo que podría generar problemas de higiene, salud y seguridad. Además, la falta de comunicación y coordinación entre los grupos de sobrevivientes podría dificultar aún más la respuesta a la pandemia zombie. Aislamiento y cuarentena. Si se desencadenara una pandemia zombie, es probable que se implementen medidas de aislamiento y cuarentena en un esfuerzo por controlar la propagación del virus. Esto significa que las personas infectadas con el virus zombie y aquellas que han estado en contacto cercano con ellas, como familiares o amigos, serían puestas en cuarentena. La cuarentena es una medida de control de enfermedades infecciosas que consiste en separar y restringir el movimiento de personas que pueden haber estado expuestas a una enfermedad, pero que aún no han desarrollado síntomas para prevenir la propagación de la enfermedad. Además de la cuarentena, también podrían implementarse medidas de aislamiento. El aislamiento es una medida más restrictiva que la cuarentena, en la que se separa y limita la interacción de las personas infectadas con el virus zombie del resto de la población, incluso de otros pacientes en el hospital. Estas medidas son necesarias para controlar la propagación de la pandemia zombie y reducir su impacto. Aunque las medidas de aislamiento y cuarentena pueden ser efectivas para controlar la propagación de la enfermedad, también pueden ser disruptivas para la vida cotidiana de las personas. Las personas en cuarentena o aislamiento pueden experimentar soledad, estrés y aislamiento social, y puede ser difícil para ellos obtener los suministros y servicios que necesitan. En conclusión, aunque una pandemia zombie es un escenario ficticio, puede ser útil para reflexionar sobre la preparación y respuesta ante emergencias reales. Las medidas de aislamiento y cuarentena, el colapso del sistema de salud y el impacto psicológico de una pandemia son temas relevantes en la actualidad. Como hemos visto durante la pandemia de COVID-19, es importante estar preparados y contar con un plan de emergencia para poder hacer frente a situaciones inesperadas y proteger nuestra salud y bienestar. Si tienes alguna opinión, experiencia o historia que quieras compartir, te invito a dejar tus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y responderlos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.